¿Quieres poner recuerdos de rojo? Muy buenos, los mejores. Yo creo que fue una etapa de mi vida donde disfruté, y hablando un poco de la niñez, de esa falta quizás que no tuve tanto en la adolescencia, de compartir con gente, aunque no era de mí, era un poquito más chico, yo era la más grande en esa temporada, tuve esto de compartir todo el día con gente más parecida a mí, con los mismos gustos, a todos nos apasionaba el arte, entonces fue una etapa donde yo disfruté, disfruté de compartir, de aprender también de mis compañeros, de aprender también de Chile, porque en esa época el hecho de que entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche, entonces estábamos todo el día ahí y descubrí un poquito más al chileno y ahí fue mi relación mucho más fuerte con este país.